Al detectarse un aumento de la venta de estupefacientes en zonas de ocio de Segovia y localidades próximas, se inició la investigación en la que se identificó a varias personas como posibles integrantes de la red y se tuvo conocimiento de un posible asesinato entre ellos en la provincia de Burgos. La operación resultó en 13 registros en Segovia, Madrid y Miranda de Ebro, Burgos, en los que se incautaron alrededor de 13.000 kilos de cocaína de gran pureza valorada en 750.000 euros, además de varias dosis de hachís, 5 vehículos de gama media y alta y más de 7.000 euros en metálico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.